Derretido a todo aquel que la veía Cuando iba por la vía que al final sería la mía Todo ardía, sé que cerca la tenía Encendía con su chispa toda la monotonía Y por cosas de la vida el calor que producía Casi ha quedado, pero ella se marchó Corre y llame a los bomberos Necesito que me instigan el deseo De apagar su llama con mi arma de fuego Ni el infierno quema más que su recuerdo Corre y llame a los bomberos Necesito que se esconde lo que siento Porque llevo quemaduras de su cuerpo Y este corazón es a prueba de incendio Y por cosas de la vida estas brazas Se han dejado hacerse risas Aunque ella se marchó Corre y llame a los bomberos Necesito que me instigan el deseo De apagar su llama con mi arma de fuego Ni el infierno quema más que su recuerdo Corre y llame a los bomberos Necesito que se esconde lo que siento Porque llevo quemaduras de su cuerpo Y este corazón es la prueba de incendio Corre y llame a los bomberos Me quemó su fuego Corre y llame a los bomberos Me quemó su fuego Corre y llame a los bomberos Necesito que se esconde lo que siento Porque llevo quemaduras de su cuerpo Y este corazón es la prueba de incendio 9-11, ¿cuál es tu emergencia? Que esta llama crece y crece Pero ella no aparece No aparece en un combate No aparece en un combate Interrupt